Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar una puntuación Z para una distribución normal estándar en la versión más reciente, la TI-84. Dado que sabemos que la probabilidad de que la puntuación Z sea mayor que C es igual a 0.6127, esta probabilidad representa un área debajo del gráfico de la distribución normal estándar que se muestra aquí. Y debido a que tenemos la probabilidad de que Z sea mayor que C, este sería el área, a la derecha, de algún valor de C, o algún puntaje Z y como sabemos que cuando Z es igual a 0, el área a la derecha sería 0.5. Deberíamos reconocer el valor de C de la puntuación Z. Va a ser negativo, va a estar entre 0 y 1 o negativo. Entonces, digamos que C está en algún lugar aquí, donde nuevamente, porque sabemos la probabilidad de Z siendo mayor que C es igual a 0.6127. El punto 06, 1, 2, 7, es el área a la derecha. ¿Cuál sería el área de la región sombreada aquí? Entonces esta área es 0, punto, 6, 1, 2, 7. Sin embargo, para encontrar este valor de C, usando la TI-84, necesitamos el área a la izquierda de C, y no a la derecha y dado que el área total bajo la distribución normal estándar es igual a 1, podemos encontrar el área a la izquierda tomando 1 y restando el área a la derecha. 1 menos 0, punto, 6, 1, 2, 7 es igual a 0, punto, 3, 8, 7, 3, que nuevamente sería esta área aquí. Otra forma de pensar en esto es que si sabemos que la probabilidad de Z puede ser mayor que C es igual a 0, punto, 6, 1, 2, 7, esto también nos dice la probabilidad de Z siendo menor que C es igual a 1 menos 0, punto, 6, 1, 2, 7. Lo que equivale a 0, punto, 3, 8, 7, 3. Y ahora podemos encontrar los valores C que estábamos buscando usando la función de norma inversa en la calculadora gráfica TI-84. Para hacer esto, primero seleccionaremos la función de norma inversa, luego ingresaremos la probabilidad o el área a la izquierda, seguida de mu, la media, y luego sigma, la desviación estándar. Y esto devuelve el valor X con una probabilidad dada, la probabilidad de que X sea menor que C pero en nuestro caso estamos buscando un puntaje Z, no un valor X. Por lo que si dejamos que mu sea igual a 0 y sigma sea igual, el valor X será el puntaje Z. Con una probabilidad dada de que Z sea menor que C entonces, como el área debe estar a la izquierda, usaremos esta área aquí, para encontrar el puntaje Z. O este valor de C que nuevamente satisfará la probabilidad de que Z sea mayor que C es igual a 0, punto, 6, 1, 2, 7. Entonces, desde la pantalla de inicio, presionamos segundo, bars para el menú de distribución. Queremos seleccionar la opción 3, norma inversa. Así que esta es la pantalla que es nueva en la versión más nueva del 84. No veríamos esta pantalla en los 84 mayores, ni en los 83. Entonces, primero pregunta por el área, o la probabilidad, que debe estar a la izquierda del valor de C, o el puntaje Z que estamos buscando. Entonces, en este caso, ingresaríamos 0, punto, 3, 8, 7, 3. Si vamos a la izquierda, observe como tenemos una norma inversa, seguida de, el área, o probabilidad, a la izquierda. Luego tenemos mu y sigma. En los mayores 84 y 83, ingresamos esta información desde la pantalla de inicio. Entonces ahora presionamos enter, y observe como la puntuación Z está entre 0 y negativa, lo que esperábamos. Redondeado a cuatro decimales, diríamos que C es aproximadamente el punto negativo 2, 8, 6, 4. Entonces sabemos que C es aproximadamente 0 negativo, punto, 2, 8, 6, 4. Lo que significa la probabilidad de que la puntuación Z sea mayor que 0 negativo, punto, 2, 8, 6, 4. Debido a que este es un valor redondeado de C, esta sería aproximadamente la probabilidad dada de 0, punto, 6, 1, 2, 7. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.